Este 3 de marzo, el mejor candidato para fiscal de Los Ángeles es George Gascon. Como fiscal de Los Ángeles, Gascon reformará nuestro sistema de fianza para que no sea un sistema de justicia de dos niveles, uno para los ricos y otro para el resto de nosotros. Hará responsable a la policía por el uso excesivo de la fuerza y también protegerá los derechos de los inmigrantes y no alimentará la máquina de deportación de Trump. Es por eso que cuenta con el apoyo del Partido Demócrata de Los Ángeles y líderes de la comunidad. El martes 3 de marzo, vote a George Gascon para fiscal de Los Ángeles.